Música Con más de 50 años de historia, así luce la unidad deportiva del tren Ibuana, comandada por la mítica leyenda Don Rómulo Quirato. Música Con más de medio siglo en este gimnasio, Don Rómulo nos platica sus primeras experiencias en este gimnasio. Traje a mi hijo, lo dejaba en la puerta de la entrada y yo me iba a trotar a la pista. Cuando terminaba de trotar, mi nami me sentaba allí, en la puerta, para que temiera a mi hijo recogerlo. Había una persona que ya murió en paz de cáncer que se llamaba Ramón Flores. Él tenía un turno y trabajaba por un box amateur. En aquella época, este gimnasio tenía dos turnos, de 4 a 6 y de 6 a 9. El de 4 a 6 trabajaban por los profesionales, que no deberían haber sido así. Y el turno de las 6 a las 9, ese señor, Ramón Flores, trabajaba con por los amantes. De esa manera, al sentarme aquí, ese señor empezó con los intercambios amantes internacionales. Y se iba, un día salió Sacramento y me pidió de favor que si le cuidaba su gimnasio por 5 días. De esa manera, sin pensarlo, me dio involucrado. ¿Su idea siempre fue ser entrenador? Yo ni siquiera lo pensé. Ni idea tenía de eso. Nunca pensé ser entrenador yo de Blanquero, la verdad, las cosas. Se me dieron las cosas en esos 5 días y me gustó. En este gimnasio, aparte de desarrollar plenitudes boxísticas, se busca que el boxeador crezca como humano. La primera cosa que yo traté de innovar fue, el primero, compaginar escuela como prioridad. Escuela como prioridad y como complemento de su formación, el complemento del gimnasio de boxeo. Así lo vi desde ese punto de vista. Gracias a Dios, hasta la fecha han salido de este gimnasio, han salido muchos campeones del mundo en boxeo, pero han salido más profesionalistas de todo tipo. Para Rómulo Criarte Jr. es necesario que los boxeadores se eduquen. El gimnasio significa mucho para nosotros, ya que es un lugar donde hacemos formación de boxeadores. Incluso tenemos gente que ayudamos para salir adelante en el deporte y que sean buenos estudiantes en la escuela. Y afirma el prestigio que este gimnasio tiene hoy en día. Definitivamente, y no es por nosotros, es por el trabajo que hizo mi papá desde un inicio. Él le dio el prestigio, nosotros prácticamente ya llegamos a este gimnasio a ayudarle. Bueno, el gimnasio ya tenía un hombre y un prestigio. Y hemos tratado de que el prestigio siga con lo mismo y si se puede crecer más, mucho mejor. Por este gran gimnasio, ¿cuántos son hombres? A Julio Sosa Chávez. A Julio me lo manda su hermano, aquí, con tres peleas profesionales. Julio Sosa Chávez estoy hablando. Y en este gimnasio, el orgullo es un sentimiento latente. Bueno, imagínate lo orgulloso que nos sentimos de que mi papá fue parte de lo que fue de la carrera de Julio Sosa Chávez, el peleador más grande, como lo dijiste. Pues es un orgullo, ¿no? Y conocerlo al señor Julio Sosa Chávez, pues es más y más que tuvimos la oportunidad de colaborar con él en el último evento que tuvimos el año pasado. Y tuve yo la oportunidad de ser el promotor. Imagínate, no esto. Al fórmulo Kiráquez afirma que nunca pensó en tener lo que a la postre se convertiría en el mejor boxeador mexicano en el exterior. No, no, eso no se piensa. El entrenador nunca piensa de eso. Él piensa que toda la gente que le tiene, que tiene facultades, puede llegar a ser los monstruos con los dos chávez. Ni siquiera yo sabía que tenía la gran capacidad de poder trabajar y sacar campeones del mundo. Fue una formación urbana entre ellos y yo. Cambio por mí junto con ellos, que nos estuvimos formando. Y hoy en día la premisa de esta generación es que todos los muchedores salgan como un hombre de bien. A mí me tocó ver a un Toluco López, a un Rubén Olivares, todo ese tipo de gente que terminaron borrachos usando drogas. Mi innovación es llegar y tratar de enseñar a los muchachos que sean gente limpia y que lo vean como tal. A enseñar a la gente que los boxeadores son personas y que el boxeo también es un deporte y no es un deporte de ruto. Es un deporte de gente que puede tener la educación necesaria y ser profesionista y ser campeón del mundo al mismo tiempo. Hidro Rómulo sabe que el regio está cerca, pero también está consciente que sus hijos están preparados. Los veo con mucho futuro, aparte, ya están listos, ya están listos para volar. En realidad ya ellos hicieron trabajos personales. Moby entrenó mucho tiempo a Humberto Zorrita Soto, que también salió de este gimnasio también, a Zorrita. Y Moby entrenó al Perro Rómulo y entrenó a la última pelea de Julio Sosa Chávez también. O sea, ellos ya tienen amplia experiencia y están capacitados para sacar las alas y volar. Pero aquí tienen un gimnasio y aquí deben de estar. Y los campeones se siguen entrenando. Ejemplo de ello, Tony De Marco. Hablando de Tony De Marco, platícanos qué viene para Tony De Marco. Nos preguntaba que vean la reivindicación de su carrera. Tiene ya una pelea programada para el 11 de abril, el 17 de abril, perdón, en Iowa, Utah. Con un peleador, creo que está como 28-2 de africano. Y sí, la oportunidad que tiene él, ya él obviamente son las últimas oportunidades y las va a aprovechar al máximo. Para que le den una oportunidad a un título mundial de nuevo. Aquí De Marco está a punto de regresar a una pelea eliminatoria del campeonato del mundo. Ya fue campeón del mundo, que fue el último campeón que hemos sacado. Y Alejandro El Peque Santiago está destinado a ser el próximo campeón del mundo de este gimnasio. Quiero a lo mejor, para eso estoy entrenando, para pegar con los mejores y pelear ya por un campeonato mundial, que es lo que quiero. La idea es esa, ojalá Dios quiera que sí, ojalá que tengas ahora sí que voz de profeta. La idea al que tenemos más cercano para disputar un título del mundo es Alejandro Santiago, que es número 10 del mundo. Defiende el título el día 18 de abril, para estar colocado entre el 4 y el 5 del mundo. Y ojalá que antes de que se acabe el año, den la oportunidad de título del mundo y verlo para ganar campeonato mundial. Don Rómulo Quirarte también espera que sea el próximo campeón. Y tenemos otro chamaquito que se llama Alejandro Peque Santiago también. En sí ya disputó el campeonato del mundo. Nosotros creemos que lo ganó, y si tú puedes ver la pelea, le ganó al peleador de 115 libras más fuerte de todos los que están ahorita latentes. Nada más que desgraciadamente le dieron un empate y disputó el campeonato del mundo. Creemos que lo ganó y creemos que está pronto a que le den la oportunidad. Esa pelea le sirvió para darse a conocer y lo perjudicó. Vieron que era un chamaco muy bueno y nos cuesta mucho trabajo conseguir el rival. Le saca la vuelta. Y por último, Don Rómulo cierra con el gran momento que vive actualmente el boxeo mexicano. El box mexicano siempre ha estado muy activo y somos un referente del boxeo a nivel mundial. Siempre hemos tenido una cantidad respetable de boxeadores, campeones del mundo, o sea que somos una potencia. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.